Los habitantes del barrio La Coquera por fin recibieron la obra de la restauración del sistema del cantarellado y el adoquín de la calle que tuvo que ser intervenida para estos trabajos de mejoramiento en el servicio. Sí, Mateo, gracias por la asistencia de ustedes que acompañaron este proceso primero que todo y hemos visto que satisfactoriamente hoy estamos recibiendo esta bella obra que mejorará los servicios públicos en nuestra comunidad. Es importante resaltar también que hay que estar pendiente porque se hizo un acta donde a ellos no se les iba a cobrar los 800 mil pesos ni tampoco los 900 mil pesos en caso que fuera. Pero ya después cuando llegamos a unos acuerdos que a la comunidad no se le cobrara eso estamos pendientes siempre que no, al final no se les vaya a cobrar ese valor. Sí, sí, gracias a Dios pues hasta el momento todo se ha dado en lo esperado por nosotros como comunidad. Ya como podemos observar ya la calle pues la van a entregar de la manera como la encontraron. Con algunas otras cositas, fallas pequeñas, pero bueno, hay que aceptar algunas cositas que de hecho nosotros como comunidad tenemos que ser tolerantes también. Luego de muchas vicisitudes, esta hora ha sido entregada a los habitantes del barrio La Coquera en la Comuna 13 al sur de la capital del departamento de Córdoba. Recordemos que aquí se realizó una intervención con respecto a la restauración del sistema de alcantarillado en este sector de la ciudad de Montería y también la intervención en adoquín de esta importante vía para toda la comunidad. Primero que todo se hizo reposición de alcantarillado, mejoramiento de las cajas de alcantarillado, mejoramiento del cunetaje y en la parte mejoramiento de los adoquines. Oíste, mira que la calle quedó perfectamente bien y hoy es tan satisfactorio ese recibimiento de esa obra. Sí, sí, realmente hubo bastantes fallas pues en la obra como la realizaron los contratistas de Veolia. Tuvimos muchos altibajos en las inconformidades y situaciones, pero se fueron dando paso a paso las soluciones y pues aquí estamos ya en espera de la entrega de esta obra por parte de los contratistas y la empresa Veolia. Ahora la comunidad del barrio La Coquera de Montería tiene su sistema de alcantarillado renovado y nuevamente su vía adoquinada y habilitada para el tráfico vehicular.